Cualquiera sea que pueda darnos anticuerpos y que podamos restablecer todas las actividades que nos gustan y que necesitamos. Como por ejemplo, darle un abrazo a una persona que queremos. ¿No? Va por ahí. Sí, sí. Usted tuvo estos meses sin besar a nadie por el coronavirus. Exactamente. Claro, son ocho meses. Sí, ocho meses. Un poquito más. ¿Lo extraña? No me acuerdo cómo era. Tiene que volver a aprender a dar besos. Claro, sí. Bueno, cualquier mujer. ¿Usted es heterosexual? Por el momento. Sí. Cualquier mujer que quiera enseñarle a besar a Uriel Luque, se puede comunicar con Atardeceres 88.5 FM en Facebook o en Instagram y nosotros transmitimos. Déjenos un mensaje. Quiero enseñarle a besar a Uriel con su teléfono. ¿Edad? ¿La pregunta bien? Sí, sí. Hasta 40 años. Sí. Aunque no discriminamos. No discriminamos ninguna edad. Si tenés 75, tenés 18 años en adelante, 18 años en adelante, no hay problema. No, no hay problema. ¿Está bien? Sí. Bien, así que está andada la información y nada, comuníquense que vamos a hacer, vamos a comunicarla. Por favor, sí, por favor. Señor, tenemos deportes, tenemos eliminatorias, tenemos Copa de la Liga, profesionales de furo. Así es, señor. ¿Qué más tenemos? Tenemos alguna cosa que está pasando en Europa, viste, que hay un tercer torneo que parece que se avecina. ¿Tercer torneo? Tercer torneo. ¿En Europa? En Europa. Sí, continental hablamos, ¿no? Sí. Tenemos la Champions, tenemos la Europa y parece que hay uno más. Posta, vos me decís. Sí, sí, hay uno más. Bueno, vamos a volver enseguida para charlar de eso. Ah, vamos con Deportes, ahora volvemos con Deportes. No, no, no. Ah, me asusté en un momento. No, no. Te juro que sé, ¿qué pasó? No, no sé si va a llegar a las dos. Bueno, imagínate, imagínate, te voy a contar, para mí esto es como el psicólogo. Claro. Esto es como el psicólogo. Yo me siento como a Ruggieri, viste, que él va a 90 minutos y es como, con la diferencia que, bueno, él recibe una contribución económica allá y acá venimos con muchas ganas. Usted gasta para hacer. Claro, sí, 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 recé tuve que, porque no llegaba, porque tenía un vehículo de la T, pero vengo con orgullo. Me gusta mucho. Bien, bien. Mira, un día lo va a recuperar en creces. No, me gusta, vengo porque me gusta, vengo porque estoy feliz. Pero piensa que un día va a haber un contrato, señor. Sí, sí, seguramente, sí, seguramente. Hoy te juro, hoy es BR13, viste. ¿Y qué pasa? ¿Usted cree en eso? No sé, pero tuve todas malas, hoy todas malas. Además, quise llegar a la radio y me encontré con las calles. Ah, sí, sí. Y tuve 400 vueltas para llegar. Por eso presenté el micrófono, tarde. 400 vueltas con el remis. Sí, pero igual, usted siempre llega tarde, igual. Generalmente. No, usted está hablando al primer año. Sí, bueno. No, el primer año. Llega tarde. Pero ya pasan años. Pero, ¿usted cree en la mala leche? Digo, en la mala racha. Sí, sí, sí. O por lo menos estoy viviendo, te juro. Hace 20 días que vengo, que si no me agarro un pico de presión. Si ustedes no me escuchan, es porque me pasó algo, chicos. No, no, no. Te juro, no me va a pasar el coronavirus, pero te juro que algo, porque la presión es arriba. Pero avise antes que le agarre la presión. ¿Pero cómo quiere que la avise, no? ¿Qué quiere? Che, no entero, escuchame. Che, estoy como Maradona, estoy internado como Maradona. Te juro. Sí, sí. Eso para mí es algo secundario, con todos los malos que estoy viviendo en los últimos 20 días. Eso es un detalle. Es un pequeño detalle que ni lo tengo en cuenta. Bueno, la verdad es que me gustaría tener dos horas más de programa solamente para hablar de todo. Por favor. Estos 20 días, ¿no? Sí, después. Hace 20 días, me encantaría hablar día por día de las malas. Vamos a... Es un gran programa ese. Vamos a hablar con Oscar para hacer un especial de dos horas. Especial. Mala racha se va a llamar. Un especial, otro día, no es viernes, no es viernes atardeceres, pero vamos a clavarlo otro día. ¿Sabes qué vamos a hacer? ¿Usted puede venir el 25 de diciembre? ¿Cómo estoy de mayo? ¿25 de diciembre? ¿Usted puede venir acá en el radio, no? Sí. ¿Ordenamos? Sí. Bueno, ese día... Porque es el último programa del año, señor. Es viernes, ¿sabes? Ah, es verdad. Es viernes. Cerramos el 25, cerramos. El 25 de diciembre es el último programa. Bueno, ¿usted puede venir? Sí, yo puedo venir. Perfecto. Entonces, vamos a hacer un programa de otra cosa. No va a ser atardeceres. Vamos a hablar de muchas cosas. Después definimos los temas. Ya pregunto, ¿no? O sea, ¿estábamos pensando en algún contrato para el año que viene o no? No, no. Acá Oscar dice que estamos bastante flojos en rating. Por eso estaba preguntando. Dice que solamente sube cuando viene Connie ahora. Sí, sí. ¿Tiene los registros? A ver, no sé. ¿Eh? ¿Tiene los registros de internet cuando viene Connie? Es más para arriba. Es 10 de diferencia. Pero Connie trae un público bastante... Yo estoy diciendo, vengo con mala suerte. ¿Vos estás que...? O sea, no, no. ¿Tienes que vengo con mala suerte? O sea, la radio también, esa es parte de mi vida. Sí. Si tengo mala suerte en mi vida, en la radio también me va a ir mal. O sea, sí. Porque es parte de su vida. Es parte. Es parte de lo que hace en su vida. Sí, sí, sí. Pero bueno. Entonces... No, no. Te gracias por grabarme estos cinco minutos. Vamos a la música. ¿Sabes qué bueno siempre es escupir las cosas? Necesitaba reírme un poco. Yo con usted me divierto, con usted me río, con la gente que está escuchándome. A mí me encanta que usted se divierta y se olvide de los problemas. Yo sé que a la gente le gusta prestarme dos minutos de atención. Sí, sí. Yo me siento... El morbo le gusta a la gente escuchar. No sé, yo me siento escuchándome. ¿Qué le pasó a Uri? Te juro. Quiero que cuente algo, ¿entendés? Te juro que me siento acompañado cuando vengo acá, a cada uno de ellos que están atrás del micrófono, me siento muy acompañado. Le vamos a mandar un saludo grande a Alicia Yunes. Buenas tardes, equipo de atardeceres. Hermoso programa, gracias por estar. Irma Enríquez, hoy te escucho, amigo. Apá. Bien. ¿Sabes por qué? Sí, sí. Me poné amigos, solamente no amigos, porque me escuchó solo. Sigue tarde, Irma. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Un gusto. Mi nombre es Uriel. Bien. Y Isadora Pierce, saludos a Víctor. Yo no leí el Martín Fierro. Ah, ¿estuvo hablando del Martín Fierro al principio? Se voy a escuchar qué tal la receta del budín. Ah, acá hay una competencia. Ah, ¿te acordás del budín que nos trajo? Las comprometemos a Isadora Pierce. Que traiga un budín de dulce de leche de la receta que vamos a dar en un rato. Usted sabe que ello lo va a traer, ¿no? Sí. Usted sabe que lo va a traer. Lo va a traer. Y lo va a traer muy rico como nos ha convidado varias veces. ¿Te acuerda? Qué geniales sonas. Qué geniales sonas. ¡Gracias!